Este es el cuarto día del festival Petronio Álvarez de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Sudamérica y ya pues inicia este sábado 19 de agosto la presentación Muy buenas noches Cali ¿Cómo están? Una puya mi gente linda, una puya Eso que se sienta en pacífico Aquí les traemos una muestra de cultura ciudadana de parte de Ciudad Intia Recuerden que debemos dejar el espacio limpio Utilizar las canetas que son a su nivel para que vivamos la fiesta en paz Una puya a las mujeres Una puya a los hombres Eso que se sienta Bueno, acompáñenme con las palmas que tenemos el coro que todos nos sabemos Y espero que nos acompañen aquí Un saludo para mi amigo Hipólito Un aplauso para mi amigo Hipólito, por favor Saludo a Hipólito Rorri 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 Rora Música H